Casa de Alianza Honduras manifestó su preocupación por el alto número de casos de dengue que a la fecha se registran y llamó a las autoridades a tomar medidas drásticas por el número de incidencias que sigue cobrando vidas. Según el observatorio de dicha entidad, Honduras conoce a más de 18 mil personas infectadas con esta enfermedad que solo en el mes de octubre cobró seis vidas de niños que perecieron a causa del dengue. ¿Cuántas veces en las familias vemos que ellos saben que hay un síntoma de dengue o una sospecha de dengue? ¿Pero qué sucede? No acuden de inmediato a los centros hospitalarios. Entonces todo eso también hace que se puedan dar o se puedan producir más muertes por casos o por la infección del dengue. La Secretaría de Salud reunió a todos los epidemiólogos del territorio a fin de fortalecer las herramientas que utilizan los mismos para la vigilancia de casos, además de certificar los médicos para el pronto diagnóstico de la enfermedad con el fin de aplicar el tratamiento inmediato y salvar la vida de nuestros niños. Según los números de CESAL, son 21.987 casos acumulados los que se han contabilizado, así como 16 muertes certificadas con mayor afectación en Comayagua. La única manera de detener la gran cantidad de casos que se ha estado presentando de dengue es que la población nos ayude a controlar el vector, es decir, uno, limpiar sus pilas, dos, tapar sus pilas o sus drones. Todo aquel dispositivo que tenga agua debe estar totalmente cerrado. Las autoridades expresan que se hace todo lo posible para atacar el zancudo transmisor del dengue, pero también se requiere la conciencia de los compatriotas. Y es por esto que se hace el llamado nuevamente para mantener en constante vigilancia a los niños y los adultos mayores, erradicar criaderos de zancudos limpiando sus solares y eliminando cualquier objeto que permita la acumulación de agua. Para Canal 6 con imágenes de Oscar Rojas y bajo la edición de Milton Ortiz, les ha informado Elías Acosta.